El de dental, para instalar las instalaciones para ponerlo de la cama, el lavado, todo lo que utiliza el dentista. Exacto, acá enfrente tenemos... Este va a ser el recibidor. Así es, sala de espera. Sala de espera, aquí va a ser una compañera aquí recibiendo a los compañeros, a todos los agremiados. Y ya bueno, invito a pasar por acá. Vamos. Pues quedó muy amplio, ¿eh? Así es. Muy bien aprovechado el espacio. Este es el otro de medicina general. Aquí el consultorio de medicina general. Lo que le llaman medicina familiar. Así es. Bueno, este ya de aquí, esto es la planta baja. La planta baja. Aquí vamos a tener un pequeño escalones. David, no te veo, este... No veo rampa para subir. Nosotros los viejitos. Ahí hay acceso también por la otra puerta. Una rampa precisamente que... Esos son los cambios que tuvimos que hacer. Por eso hubo un poco de retraso en la obra. Pero por eso mismo. Acá son otros consultorios. Aquí creo que es una bodega para todo lo que se va a... Pues mil cosas, ¿no? Así es. En esa parte de arriba donde estaría el director o el responsable de aquí de la unidad médica. Sí. Como el archivo. Así es. David, ¿cuántos consultorios va a tener esta? Son cinco. Son... Este de acá es el de psicología. Cuatro de... Estrés de medicina general y el dental. Vaya. O sea, lo que veo, pues ya, ya. Ahora sí que son detalles, David. Acá parte, en la parte de atrás. ¿Vamos a pasar? ¿Qué pasa, periante? ¿Cómo estamos? Bien, miren. Aquí andamos llegando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Dice, nomás no vayas a pisar el viejito. El vitro piso, porque se acabó. Buenas tardes, señores. Órale. ¿Ese es el acceso por acá? Y acá con rampa. Sí, sí. Esa es la rampa. Aquí es donde descansarían los médicos. En ese cuartito aquí de espaldas. Tienes espacio. Aquí sería como una sala para pláticas de medicina preventiva, toda esa parte. Y... Pues ya, todo. Para capacitación, sobre todo medicina preventiva, en esa sala. Esto, me imagino, baño, una especie de cocineta, que pues es obvio, hay que tener para lo básico. Y bueno, pues, ¿qué tiempo le estás calculando, David? Aquí hablamos con el contratista. Él dice que a finales del mes de junio ya estaría en condiciones. Y bueno, aprovechamos, ya lo vimos con el gobierno del estado, que es el compromiso del equipamiento. Sirve que también se entregue la misma a la par, el equipamiento con todo el recurso humano que se requiera. Claro. Para arrancar la obra como debe ser. Y ya la inauguración que sea ya funcional, ya con los doctores, con todos los que tengan que estar aquí. Sí. Para que empiecen a dar el servicio. Actualmente tienen ustedes un consultorio y les ha funcionado para medicina rapidita. Así es, afortunadamente tenemos, nos está apoyando un doctor aquí en las instalaciones del sindicato. Este, nos está dando ese servicio, tenemos en la mañana y en la tarde. En la tarde viene tres días el compañero, el doctor, y en la mañana cuatro días, solamente un día, este, miércoles, tiene otras actividades. Pero esta, esta unidad, viene a ser unidad médica y de servicios, ¿no? Pues sí, es una unidad médica y de servicios. Eso es un plus, no quiere decir que vamos a quitar a los médicos. No, imposible, no creo. Es un plus que vamos a tener más. Y sobre todo la ventaja que queremos es que se atiende los siete días de la semana. Las 24 horas. Estamos viendo por, este, en la noche, por la zona de aquí, yo lo veo seguro, pues en Itbarrios, no nos pasa nada. Pero también hay que ver si es necesario, ya lo valoraríamos con el PECOL para ver si es necesario que se abran las 24 horas. Ahora, ¿médicos de dónde van a tomar? Se va con el tabulador de sanidad, el PECOL se va a encargar de hacer los contratos de sus compañeros. ¿Quién va a pagarlos? ¿Ustedes, el CENTE o…? ¿Ustedes, el CENTE o el PECOL? ¿Ustedes, el gobierno del Estado, bajan los recursos para IPECOL? IPECOL se encargaría de hacer los contratos con el tabulador de sanidad. ¿Esto es propiedad del CENTE? Ese edificio, sí. De hecho, fue el compromiso que nos respaldó el CENTE Nacional para la remodelación de este espacio. Bueno, decirte, no fue algo barato, son 3.700.000 que están invirtiendo el CENTE Nacional para tener un espacio digno para consultas para los compañeros. ¿Vendrá, a ver, o se le invitará al PECOL? Esa es la idea que venga nuestro Alfonso. Les tocó verlo cuando vino la primera piedra y dijo que sí tiene la intención de estar aquí en la inauguración. Sería bueno y vale la pena. Oye, esto es interesante, ¿eh? Que tenga, pues, todo, no hay pretexto. Así es. De que, oiga, le faltó esto, oiga que faltó aquello. Y por eso fue esos pequeños atrasos aquí en la obra, porque tuvimos que hacer este acceso con rampa que no estaba considerado en el proyecto. Exacto. Entonces, le sugerimos y, bueno, hay buena disposición del contratista. Lo más digo, hay que considerar los tiempos, ya no va a ser como habíamos considerado, que no, pues, que quede bien la obra. Exacto. Pasó el 15 de mayo. Con el 15 de mayo quedaron todos ustedes ya en orden en cuanto a las disposiciones federales que se dieron para incrementos salariales. Sí, de hecho, tuvimos nosotros una reunión nacional el pasado martes, un consejo nacional, y, bueno, ahí se aprobó el anuncio que había hecho el presidente del 8.2%. Mañana viene gente del nacional para desglosar esta información, pasarla a todos los compañeros representantes de escuelas, secretarios delegacionales. Vamos a tener esa reunión junto con la sección 6. Mañana a las 12 del día tendremos esta capacitación. Pero ya estará en condiciones el lunes de bajar la información a todas las escuelas. A partir del lunes ya bajar la información de cómo viene desglosado el 8.2%. Sí, sobre todo para entenderlo yo, porque no lo he entendido. Ahora, David, nada más decirte, esto, los maestros, es retroactivo al primero de enero, ¿no? Así es, para básica. Para los básicos. Prescolar, primaria y secundaria. Y telesecundaria. Y telesecundaria. Y ya media superior y superior creo que es en febrero. Ajá. Y de febrero. Pero, ¿a partir de cuándo ellos ya o ya lo recibieron? No, no, no. Bueno, acá en la federación ellos se acostumbran que en esta segunda creo que de junio se tiene que hacer ya el retroactivo junto con ya actualizar el incremento salarial. Oye, ¿para el receso? No, junio, junio. Ah, junio. Y nosotros siempre se ha acostumbrado como en la segunda de agosto cuando se nos da este incremento con el retroactivo ya de enero. Exacto. Oye, pues esto va a ser de verdad una de las mejores obras que creo va a recibir el magisterio porque ya ves el pendiente ha sido la medicina, los médicos, los servicios, que ha estado fatal. Así es. Y ahorita, actualmente, mientras termina todo esto, ¿cómo está surtida su farmacia? ¿Cómo está la atención médica? ¿Cómo están? Ya no va el maestro al consultorio y le dicen, no, pues ya no, porque no nos pagan. Bueno, desafortunadamente todavía tenemos esa situación. De hecho, hemos estado en ese acercamiento con la Secretaría de Gobierno y con la Secretaría de Finanzas, pues para ver esa preocupación y esa necesidad que tiene el magisterio de los servicios médicos. Entonces, de decirte que hemos avanzado, ¿eh? La farmacia cuando entramos la teníamos en un 10, 15%. Ya ahorita la tenemos en un 45, 50. Sabemos que no es suficiente. Sí, todavía no. Pero bueno, ahí va avanzando ese tema del surtimiento. Las consultas con los especialistas, sobre todo, algunos, como tú bien lo mencionas, van y no, pues o te quieren cobrar o te dicen, ya no estoy trabajando para pensiones o para IPECOL. Entonces, queremos ir poco a poco sustanando. Ya lo bueno es que hay un acercamiento directo con la Secretaría de Gobierno y con la propia Secretaría de Finanzas. Entonces, hay disposición. Dicen que sí le van a estar inyectando. Estamos esperando eso. De hecho, ahorita hablé a IPECOL y sí tenemos preocupación porque ya algunos especialistas, hemodiálisis, ya no quieren atender, ya no quieren atender. La única doctora que tenemos en Tecomán es de Medicina General, la doctora BT. Me habló preocupada. Maestro, dígame ya, le dejo del servicio, me dejo de una parte. Entonces, le dije que yo iba a hablar con la directora de IPECOL, con los servicios médicos y con el director, con el ingeniero Hugo. Pero también sabemos que, bueno, es cuestión de que radiquen el recurso. Entonces, ahorita, bueno, un rato más voy a tratar de comunicar con la Secretaría de Finanzas para ver ese tema. Bueno, pues al menos no están tan peor las noticias. No, no, hemos avanzado, hemos avanzado con el gobierno. Sí, nos ha dado respuesta, pero bueno, lo más sensible que tenemos son los servicios médicos. Exacto. ¿Consideras para el mes de junio? ¿Y cómo lo decías? ¿Será factible? De hecho, ya tuvimos una reunión hace como 10 días con el director de IPECOL, con la doctora de los servicios médicos, con parte del gobierno, donde ya se comprometieron que iban a ver lo del equipamiento para los recursos humanos. Entonces, sí, yo creo que estamos en condiciones para a finales de junio arrancar la obra. Ahora, ¿cómo cuánta gente es la que va a captar aquí? Pues bueno, si tenemos esa facilidad que a veces tres consultores de medicina general, pues va a tener buena capacidad para recibir a todos los compañeros. Claro, ya uno ya se siente identificado con sus propios médicos generales que los atienden. Y sobre todo los que no se han rajado. Así es, los que no han podido aguantar la deuda. Y ahí está, ahí nos están apoyando sus médicos. Y agradecerles a esos compañeros doctores que todos siguen respaldando a los maestros del Magisterio de las 89. Bueno, pues ya está por la recta final al fin de curso. Sí, sí, sí. David, ¿qué mensaje les envías a los profes? No, pues decirles que estamos cerrando este ciclo escolar con esa respuesta del pliego nacional de demandas que ya se dio del 8.2%. Y bueno, ahí fue claro el presidente que en el Magisterio no hay compañeros que ganen menos de 16 mil pesos mensuales. Entonces, una buena respuesta de ese pliego nacional de demandas, donde fueron un millón, un millón cuatrocientos mil compañeros que manifestaron, que plasmaron esas necesidades del pliego nacional de demandas. ¿Se quedó alguien sin recibir el bono tradicional del día 15 de mayo? No, no, afortunadamente el gobierno respondió a todos los que cumplieron 30, 40 años de servicio, 20, 25, y el personal de apoyo también sí hubo esa respuesta. ¿Todo el mundo quedó? Todo el mundo quedó contento. Qué bueno. David, pues te agradezco. Invitarlos también. Tenemos en puerta lo que es el festejo del Día del Maestro. Queremos, porque fue una petición que nos han hecho todos los compañeros, que es algo diferente, ya no querían desayunos. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo, junto con el gobierno y el CENTE, estamos haciendo gestiones, para hacer una cena baile. Una cena baile que sería el próximo 2 de junio, en los módulos de la feria. Pues cruzo los dedos. Para invitar a todos los compañeros, tanto jubilados como activos, para que podamos festejar este Día del Maestro. ¿La propuesta es el 2 de junio? El 2 de junio. Sí. Entonces, sería el próximo jueves. ¿Viernes? Ah, es viernes, claro. De hoy en 8. Ah, pues ándale, exacto. Pues ahí los esperamos, para festejarlos como se merecen, a todos los compañeros. No se olvidó el 15 de mayo. No se olvidó, este, queremos que no se olvide, que siga este evento. Una buena tradición. Porque se lo merecen los compañeros. Bueno, te agradezco. David Hernández Viera, secretario general de la sección 39 del CENTE. Gracias, eh. Buen día. Lucas, Issus. Gracias.